9 jugadores de un equipo de fútbol tienen las estaturas que se indican. Determine para ellos la media, la mediana y la moda de sus estaturas. Bien, virtualeros, y voy a comenzar calculando la media. Y para eso recordemos que la media, media aritmética o promedio de un conjunto de números es la suma de los datos dividida entre el número total de datos. Y la media se denota con esta letra griega, o también de esta manera. Y como acabo de comentar, va a ser igual a la suma de valores entre el número total de valores que tenemos. Y yo voy a estar utilizando esta segunda anotación para la media. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos que la media de este conjunto de valores va a ser igual a la suma de todos estos, entre el número total de valores que es igual a 9. Y si observan, por el momento estoy omitiendo las unidades. Ahora, al realizar la suma que tenemos en el numerador, es igual a 15.84. Y 15.84 entre 9 es igual a 1.76. Y por lo tanto, eso significa que la media, media aritmética o promedio de las estaturas de estos jugadores es de 1.76 metros. Y a continuación, voy a calcular la mediana de sus estaturas. Y para eso, recordemos que la mediana es el valor del elemento de la posición central de los datos individuales, estos ordenados de menor a mayor o viceversa. Es decir, es el punto que está a la mitad de los valores, con el 50% de valores a su derecha y el 50% de valores a su izquierda. Bueno, y para calcular la mediana, se realiza lo siguiente. Primero, vamos a ordenar los datos que tenemos de menor a mayor o viceversa. En este caso, yo los voy a ordenar de menor a mayor. Y el primer dato que tenemos es 1.67 metros. Después le sigue 1.68 metros. A continuación, 1.74. Después, 1.75, 1.78, 1.79. De nuevo, 1.79, 1.81 y 1.83 metros. Y ya que tenemos nuestros datos ordenados, lo que vamos a hacer a continuación es calcular la posición de la mediana, que va a ser igual al número de elementos que tenemos más 1 entre 2. Entonces, en este caso, la posición de la mediana es igual al número de elementos que es 9, más 1 entre 2. Pero 9 más 1 es igual a 10, y 10 entre 2 es igual a 5. Y ya que tenemos la posición de la mediana, a continuación voy a determinar el elemento que se encuentra en la posición central. Y para eso, lo que voy a hacer es contar 5 elementos, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y tenemos entonces, de izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4 y 5. Y por lo tanto, eso significa que 1.78 metros nos representa el elemento de la posición central. Y también, por lo tanto, eso significa que la mediana de nuestros valores es 1.78 metros. Bien, virtualeros, y aquí quiero hacerles la siguiente observación. Si el número de datos que tenemos es par, entonces lo que vamos a hacer es obtener el promedio del valor de los elementos centrales. Y ese resultado ya nos va a representar la mediana de nuestros valores. Y ya por último, voy a calcular la moda de sus estaturas. Y para eso recordemos, que la moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Entonces, de acuerdo a esto, lo que vamos a hacer es observar cuál es el valor que más se repite en este conjunto de datos. Y si observamos, el dato que más se repite es 1.79 metros. Y por lo tanto, eso significa que la moda de las estaturas es igual a 1.79 metros. Bien, virtualeros, y aquí quiero hacerles la siguiente observación. La moda es la única medida de tendencia central que se puede aplicar a datos de tipo cualitativo. Por ejemplo, analizar el color de ojos de una población. Y con esto entonces finalizo este ejercicio y este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Y ahora sí me despido. Como ya saben, este es su canal virtual. Yo soy Humberto y nos vemos en el siguiente video.